Life is this. I like this. Hola, estamos enfrentando cambios que no se pueden detener. Estos cambios traen consigo momentos de malestar y sentidumbre y pérdidas, pero también una serie de oportunidades. Soy Katia Watson, la CEO de la Fundación George Grove, el movimiento por una vida más rica más allá de los extremos. Con razón nos llamamos Movimiento del Paradiso y ofrecemos modelos visionarios de vida, tanto para usted, para nosotros, como para el futuro del mundo. Nuestro movimiento está en auge. Personas que anhelan una vida mejor nos llegan de todas partes del mundo. Esto se lo debemos principalmente a nuestros numerosos donantes, generosos con visión de futuro. Mucha gente ha comprendido que cuando se muere nada se lleva y no debes pretender vivir para siempre. Si no es eso, entonces el hecho es que gracias a Dios hay en el hombre un impulso de sed, de justicia, de fama y de honor, así como el deseo de dejar una huella en esta tierra para siempre. Gracias a todos nos dan todo lo que nosotros, el movimiento y el mundo necesitamos para avanzar, evolución, el significado y el propósito de la vida. Todos los signos apuntan a una época de agitación y desafíos, tanto económicos como sociales. La brecha generacional y la sensación de que los años de prosperidad han terminado moldean la vida de muchos. Sin duda, la época de la pandemia del coronavirus ha acelerado muchas de estas tendencias y ha afectado aún más la confianza en la política. La inflación y los aumentos de precios no solo son esos dos síntomas, sin embargo, existen muchos más profundos que están ignorados. Muchos reconocen los signos y saben lo que sucede detrás de la escena. El movimiento Grow Paradise no está dirigido a ilustradores, es un movimiento para los ilustrados, personas como tú y como yo. Aquí se concentra mucha energía constructiva para crear una fuerza grande y maravillosa. Nuestros estándares son simples. Esperemos que estés dispuesto a aprender y compartir conocimiento. La cooperación nos hace fuertes. Cuando más involucrados estés en la comunidad, más podrás ayudar a darle forma. Juntos lograremos crecer. Saber quién eres y quién puedes llegar a ser es lo que lograremos juntos. Son bienvenidos todos los estilos y las edades. Llegamos a personas de todas las categorías. Si no quiere o no puede participar, por ejemplo, por falta de tiempo, ofrecemos nuestros populares paquetes de entrenamiento de cultivo a partir de $3,500 dólares o sesiones individual a partir de $250 dólares. Cada vez más jóvenes y personas mayores se unen a nosotros porque ya no ven el futuro que valga la pena para ellos. El miedo a una existencia sombría los ahuyenta de la vida cotidiana y los hace refugiarse en nuestra fundación. A pesar de la buena educación, muchos viven al día. ¿Quién puede el día de hoy comprar su propia casa? Casi nadie. La fundación ofrece ingresos, alojamiento subvencionado y una comunidad sociable y productiva de personas con visión al futuro de todas partes del mundo. Recoge 100 Grow Coins y el cambio al paraíso estará abierto para ti. Mucha gente tiene miedo del futuro porque los políticos y los actores de la cultura ya no dan respuestas a sus preguntas. La política se ha apoderado de la cultura y la ciencia ahora no tienen las respuestas. Sus ideas son obsoletas, restrictivas y manipuladoras. Nuestra visión, la cual vivimos en nuestro paraíso, es la opuesta, es ultrademocrático, antimanipulador, nueva y espiritual, rico en libertad y posibilidades, en lugar de reducida a través de prohibiciones, estresidez y burocracia. El fenómeno del declive no solo atormenta a Occidente. Temas similares también están presentes en China. Cada vez más para los chinos, la riqueza material no significa una mejor calidad de vida. Muchos se hacen llamar fallout angels y buscan nuevos planes de vida. Algunos de ellos viven en la ciudad de Delhi, al sur de China, donde tenemos dos bases asociadas. Otros vinieron a nosotros desde Centroamérica, Goa, India y Tailandia. Una tendencia extrema es el tamping, en las que los jóvenes de entre 20 y 40 años se retiran de la vida laboral y se dedican por completo a no hacer nada. Tamping podría traducirse en español como tumbado o vago. Este es un buen comienzo, pero pronto falta el factor de crecimiento. ¿Le va bien a una planta si no crece? Un ejemplo actual es Fang Li, de Beijing. De repente, todo lo que sintió fue tristeza y un vacío sin fin. Le llevó casi medio año aprender a aceptar su nueva situación. Nos dijo que sentía que su vida ya no valía nada. En su antigua vía viajaba en avión 200 días al año, como agente de una gran empresa inmobiliaria de Beijing. Mostró apartamentos y casas a extranjeros, a chinos ricos. Cuando no estás contento, todo lo demás es irrelevante. Si vives en una vida equivocada, ya no podrás disfrutar de nada. La causa más común de la infelicidad humana no es la violencia o la enfermedad, sino el autosabotaje. Escucha bien, el autosabotaje. El autosabotaje ocurre cuando te das cuenta de que estás haciendo algo que no es de tu interés o que no es saludable para ti. Aún así, no puedes evitar hacerlo. Puede que ni siquiera te des cuenta de que estás saboteándote a ti mismo. Puede ser algo que hagas una y otra vez y lo repitas a lo largo de tu vida. La causa a menudo puede encontrarse en la educación, pero aún más a menudo en la sociedad en la que vives. Dogmas, doctrinas, creencias, estereotipos y suposiciones falsas no solo nos alejan de los hechos, sino también de nosotros mismos y de la convivencia enriquecedora y edificante. ¿Recuerdas tu infancia? ¿Dónde está hoy tu alegría, confianza y el disfrute infantil? Sin la ayuda exterior, es muy difícil superar las maquinaciones si caer en el extremo opuesto. Para la mayoría de las personas, los libros de la vida fueron una gran revelación y una guía hacia la felicidad. Porque la salida de casi todos los defectores, revolucionarios y herejes de una vida equivocada también son extremistas. Ni el comunismo es una buena respuesta al capitalismo, ni toda la espiritualidad es una buena respuesta al materialismo. ¿De qué te sirve una vida de completa libertad si ya no tienes ningún significado, ninguna tarea? ¿Cómo apoyas tu existencia y aseguras tu futuro? Si alguien vende todo y se compra una caravana, ¿está fuera o dentro del sistema? ¡Gracias! 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 Tenemos buenas respuestas, seguridad y perspectivas, y ofertas prácticas para todas esas preguntas. No en vano nos llamamos Movimiento Paraíso y nos consideramos líderes mundiales en el arte de vivir y desarrollar la cultura. Otro ejemplo es Rolf de Stuttgart. Trabajó como diseñador web cuando llegó el coronavirus hace tres años. El negocio de agencias de relaciones públicas colapsó de la noche a la mañana. De los aproximadamente 100 empleados de la empresa quedaron sin trabajo. De ellos, solo tres. Rolf también perdió su trabajo. Sintió como el suelo se abriera bajo sus pies. Un amigo le aconsejó que viniera a Costa Rica. La fundación ofrece apoyo gratuito a los desectores. Esto es muy importante. Es proceso crucial que uno debe atravesar para llegar al paraíso. Es lo que llamamos desintoxicación. Es importante desintoxicar primero la mente, luego el alma y el cuerpo. Para Fan Li y Rolf, la mayoría de los demás que vinieron a uno de los 16 paraísos o desde casa para participar en nuestros movimientos, inicialmente existieron los mismos desafíos. La primera vez es puro estrés para la mayoría de las personas. Fan Li también estaba constantemente nervioso y tuvo que darse cuenta de que su negocio anterior había terminado. Él no podía calmarse, pero en Costa Rica encontró algo que en su antigua vida nunca le dio. Paz, serenidad, inspiración y buena comunidad y sobre todo seguridad. Life is this. I like this. Rolf tampoco echa de menos su antigua vida en Alemania. Trabajaba a menudo hasta las altas horas de la noche. Al llegar a casa, seguía trabajando frente a los monitores. Europa siempre fue estresante y desagradable para él. Siempre se sintió acosado por el Estado, sus leyes y todo el control que ahí existe. Dormía muy poco. Rolf todavía tiene algunos amigos en Stuttgart, pero ya no vuelve ahí. Dijo, de todos modos, nunca tienen tiempo. Cada vez más personas se preguntan cuál es el propósito de la vida que va más allá de las largas jornadas de trabajo y una cuenta bancaria llena. Fan Li encontró algo más en Costa Rica. Tiene una hija de nueve años que asiste a una especie de escuela privada alternativa en Costa Rica, similar en concepto a la escuela Waldorf alemana. Por ejemplo, por ejemplo, los miércoles no hay clases porque los estudiantes hacen un largo paseo en bicicleta de al menos 20 kilómetros. Los niños exploran la flora y la fauna de Costa Rica. Aquí el estrés está muy lejos. Rolf tampoco tiene muy buena opinión del sistema tradicional alemán porque ahí solo enseña adoctrinamiento y adaptación. En Costa Rica, su hijo está más relajado, aprendiendo a discrepar y a expresar su opinión, dijo. Además agregó, por supuesto que tiene que poder justificarlo bien. El niño asistió anteriormente a una escuela alemana normal. La presión fue enorme. Todo se trataba de calificaciones. En cambio, los niños en Costa Rica no solo desarrollan una buena relación en material escolar, sino sobre todo con ellos mismos y sus compañeros. Pura vida debe aprenderse. Nuestros paraísos de cultivo también son algo así como refugio para rebeldes. David, un periodista de Estados Unidos que dejó su trabajo en Boston, dejó su departamento ahí y ahora vive con nosotros en Nicaragua. Entre otros lugares, ha renovado completamente su vida. Dijo que su rostro era sombrío en Boston, que ahora brilla incluso mientras duerme. Ganaba mucho dinero en Boston, pero ahora con nosotros gana el doble con solo 15 horas de trabajo a la semana. Antes de venir a nosotros, David simplemente no había hecho nada durante cuatro meses. Simplemente ya no sabía qué hacer. No quería volver a su trabajo. Como periodista tenía que mentir todos los días. Si no dice la verdad, te echan. Ya no quería pasar por eso. Entonces, eventualmente, se mudó a la Ciudad de México, luego a Costa Rica y finalmente a Managua y San Juan del Sur en Nicaragua. Nicaragua es un país de la revolución por excelencia. Al principio no hizo nada, David. Durante cuatro meses disfrutó de una vida de la naturaleza en Centroamérica y pasó mucho tiempo caminando, tomando café, pero también haciendo yoga, leyendo y paseando. Los libros de la vida en particular me han desintoxicado de ideas falsas y de una visión reducida del mundo, afirmó. Hoy vive una verdadera libertad y gana una fortuna como activista de Internet con un puesto de alto nivel y solo de 10 a 15 horas de trabajo. En dos años quiere tener su propia casa en la playa con piscina. Con la fundación, Fan Li no solo se ha vuelto feliz y libre, sino también exitoso. Durante sus años en Beijing, trabajó mucho y comió muchísimo más. Su madre proporcionaba constantemente suministros energéticos. Sobre todo, Lec cocinaba carne, que estaba en su menú. Esto poco tenía que ver con su alimentación consciente y saludable. Fan Li pensaba cada vez más en la alimentación saludable en Costa Rica. Quería vivir más conscientemente y participó en uno de nuestros talleres de alimentación. La alimentación saludable es un gran problema para la mayoría de nosotros. Después de todo, estamos en una zona azul. En ningún otro lugar la gente vive vidas más sanas y más largas que en la península de Nicoya, en Costa Rica. También encabeza el índice Planeta Feliz. Esto le dio a la fundación una serie de oportunidades para realizar investigaciones en el sitio y le dio a Fan Li la oportunidad de participar en el proyecto El Lícer de la Vida. Recientemente se hizo el pago inicial de una casa en Tamarindo, uno de los lugares más bellos y caros de Centroamérica. Él paga fácilmente sus cuotas mensuales con el salario fijo en el trabajo importante que solo demanda 20 horas a la semana. Al principio no queríamos trabajar en lo absoluto. Comenzamos con una organización sin trabajo. Hoy quienes llegan sin dinero tienen que trabajar al menos 10 horas semanales. Esto significa que puedes vivir una vida buena en el paraíso. También te llevamos a formar tu propio equipo. David tiene dos secretarias, un mayordomo y un camarógrafo de Nicaragua, en su personal por un total de $1,400 dólares al mes. Nuestro fondo está lleno de posibilidades. Después de todo, se trata principalmente de crecimiento. De ahí el nombre Fundación Grow. Yo misma tuve una experiencia similar. Nací en Limón, Costa Rica. Mi infancia fue bonita. Sin embargo, tenía que ayudar a mi mamá a cuidar a mis hermanos menores. Luego nos trasladamos a la capital. Mamá quería que fuéramos universitarios y todos recibimos una educación académica. Todos somos profesionales exitosos. Completé mis estudios en finanzas y trabajé primero en un banco y luego como gerente financiera en Kimberly Clark, Quick Shipping y en última en Walmart. Los ingresos eran altos, pero el exceso de trabajo y el estrés eran agobiantes. Después de 20 años de trabajar para esas compañías, me sentía rota, cansada y estresada. Tuve que tirar la toalla. No se puede ganar tanto dinero como para pagar a los médicos cuando estás así de enfermo. Entonces me fui al campo y abrí mi propio negocio, una cerda de belleza, en un pequeño pueblo en Santa Cruz de Guanacaste. Los ingresos, por supuesto, son muchos menores, pero la calidad de vida es mucho mayor. Lo que me dio a mi vida un giro realmente grande y placentero fue el encuentro con los libros de la vida que me encontraron, que encontré finalmente y me llevaron a la fundación. El movimiento Grow Paradise lleva su programa en su nombre, una combinación de crecimiento y paraíso. Si estás interesado, le recomiendo los libros de la vida de George Grow en Amazon. También puede obtener una información sobre nuestras vidas y la oportunidad disponible para usted en nuestro sitio web. Asimismo, nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook y TikTok. Toma tu tiempo con ello. Como líder del tema, tenemos mucho que ofrecer en muchas áreas que vale la pena descubrir. El movimiento Grow es todo un cosmos, el amanecer de una nueva era, tanto en términos de conocimiento como en términos prácticos. Descubra los mejores empleos y una vida en el paraíso. Apoya nuestro movimiento y cuéntanos si hemos despertado tu interés. Lea los libros de la vida de nuestro fundador George Grow en Amazon. Esto le ayudará con el proceso de desintoxicación y decodificación. Da el empujón adecuado para que las cosas fluyan. Tengo muchas ganas de conocernos y mientras los productores nos saludamos, atrévete a crecer con los libros de la vida de Joe Grow y nuestra fundación para un día en el paraíso. Mi vida es esto. Me gusta esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!